Y nuevamente, con mucho cariño, el Grupo Néctar para ti Miento tú que te alejas, junto a mi amorcito Cuéntale que le espero, junto al arbolito Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Nunca había llorado, por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Sarita Parfán, en el cielo, con cariño Música Nunca había llorado, por ningún cariño Y hoy como el arbolito, lloro como un niño Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Aquel arbolito, donde está escrito Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío